Morena Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector Piensa en la patria, recapacita y cuida tu gozo Cotaremos la democracia con invencila organización Morena Es el partido del pueblo unido para cambiar Morena La vida pública no traremos de general Quisiera yo simple y llanamente señalar la importancia De que esta izquierda esté presente aquí En esta plaza tan emblemática En un día tan significativo para la historia de nuestro país Hoy, 5 de mayo, estamos conmemorando un aniversario más De aquella vez en la que los mexicanos supimos defender la dignidad nacional Ante la invasión de los extranjeros En 1862, con un ejército que había padecido las guerras intestinas de 3 años de guerra de reforma Con un ministro de guerra que provenía del norte, don Ignacio Zaragoza Las armas nacionales de guerra de reforma Y que se cubrieron de fuerza Y con la historia de lo que vivía en este año de hoy Y ese ejemplo de las armas nacionales Debe de ser el ejemplo que tengamos nosotros En esta histórica acción de dignidad Que estamos a punto de iniciar Todos sabemos la importancia de esta plaza Todos sabemos de lo importante que ha sido para la historia nacional. Aquí, amigas y amigos, el platuánico autémoc resistió hasta el último momento, hasta entregarse de pito en el lugar en donde inició la esclavitud. Es aquí en donde la noche más aciaga de la historia, el 2 de octubre de 1968, tuvo lugar en donde los jóvenes que luchaban por la transformación democrática de nuestro país sucumbieron a las balas de un gobierno dictatorial. Pero es aquí también, en Tlatelolco, en donde vemos surgir de los escombros ese movimiento imparable, el movimiento popular urbano que es el que exige la reconstrucción de una ciudad que sucumbió a la investida de los sismos de septiembre de 1985. Y es ese movimiento popular presente aquí, que al igual que hace 30 años, se está exigiendo que la ciudad se reconstruya democráticamente, que está exigiendo que la ciudad cuente con su libertad plena y el respeto de la federación. Y es desde aquí, desde esta plaza, que decimos abiertamente al Senado abyecto que no aceptaremos la imposición de constitución que nos quieren imponer. Nos quieren imponer 40 diputados porque no saben cómo lograr rescatar a esta ciudad. Nosotros, el hombre que ha transformado la historia y ha enarbolado la esperanza de las y los mexicanos, está a punto de llegar a este espacio para su encuentro. Con ustedes, seguidores de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Raza de bronce, de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector, piensa en la patria recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con braudes, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos en general. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista en tu comité. ¿Qué? ¿Qué? ¡Comité! ¡Morena! Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con braudes, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos en general. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz. Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. ¡Morena! Todo el mundo con la izquierda para arriba. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con braudes, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos en general. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista del comité. Gracias, gracias. En verdad me siento muy honrado de estar aquí en esta tribuna. En verdad me siento muy honrado de estar acompañando a la mujer y los hombres que ustedes, militantes de Morena, han electo en las asambleas constitutivas para representar a Morena en este proceso electoral. Yo estoy convencido y lo digo recio y claro, que Morena ha triunfado en la Cuauhtémoc moral y éticamente. Y convoco a todos los militantes y a todos los simpatizantes a que redoblemos los esfuerzos, a que salgamos como nos pide el licenciado López Obrador, todos los días, calle por calle, casa por casa, para recuperar la dignidad de la delegación Cuauhtémoc, para recuperar la decencia, recuperar la honestidad. Aquellos, aquellos, aquellos que se oponen a nuestro triunfo, aquellos que lo pretenden arrebatar, son los mismos que embosados en una supuesta izquierda, pactan y corrompen. Son los que han hecho de la delegación su heredad. Son los que pretenden instaurar una dinastía delegacional y para lograrlo pactan con felicidades nutridas, con sus desmedidas ambiciones y mezquindades corruptoras. Son los que ofrecen despensas a cambio de la dignidad del pueblo. Son quienes no quieren entender que la ciudadanía ya los repudió, que la ciudadanía ya no los quiere, que la ciudadanía va a defender el triunfo de Morena este 7 de junio, saliendo a votar masivamente. Esos traidores se están olvidando que los habitantes y los verdaderos trabajadores de esta delegación tenemos memoria y todos recordamos el gobierno austero, honesto y cercano a la gente, que encabezó el licenciado López Obrador. ¡Viva el pueblo decente de la delegación Cuauhtémoc! ¡Viva el pueblo honesto de la Ciudad de México! ¡Viva los trabajadores de México! ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias compañeras y compañeros! ¡Viva morena! La esperanza de México Gracias por ver el video.